Esta es una producción de... ¡Wizard! Amor, solo a ti No te escate todo mi amor Y ahora viste que ya no quieres nada de mí Que te vas, solo muero de dolor ¡Wizard! Amor, solo a ti Que te vas, solo a ti Amor Amor, solo a ti Me conocí, me enamoré Perdidamente prometí amarte solo a ti Amor, solo a ti Tú asustaste todo mi amor Y ahora viste que ya no quieres nada de mí Que te vas, me dejé destrozado el corazón No te pasas, mujer No encontrarás otro igual que yo No te alejes de mí Nadie te amará como te amo No te pasas, mujer No encontrarás otro igual que yo No te alejes de mí Nadie te amará como te amo ¡Wizard! Amor, solo a ti Amor, solo a ti Amor, solo a ti Gracias por ver el video.